Retrato de Pablo Picasso, Juan Gris, óleo sobre lienzo, Art Institute of Chicago, Illinois. En 1906 Juan Gris se fue de Madrid para instalarse en París. Seis años después, cuando él y Pablo Picasso trabajaban codo con codo en un edificio de estudios medio en ruinas, pintó lo que sin duda es una de las grandes obras maestras de la pintura española, un retrato homenaje de su compatriota que le aventajaba en edad y fama. La actividad artística de Gris va de 1910 a 1927, justo los años de máxima expansión del cubismo, desde antes de 1914, etapa del cubismo analítico y sintético, hasta el retorno de posguerra a los valores pictóricos tradicionales. Retrato de Pablo Picasso, una de las tres obras que expuso Gris en su debut en el Salón de los Independientes, representa al pintor mirando al espectador tranquilamente y con aplomo. Su mano izquierda sostiene una paleta con manchas de los tres colores primarios y el negro. El cuadro se compone de una serie de planos facetados cuyos bordes están delineados con firmeza y claridad. Estos planos los construye el artista a base de pinceladas cuadradas de colores cálidos y fríos, técnica aprendida de Picasso y George Braque, aunque Gris los aplica a la superficie de la tela con una regularidad poco frecuente en ellos. La adopción de una estructura geométrica que parece rígida hizo que Gris fuera considerado como uno de los exponentes más lógicos del cubismo. La belleza refinada y cristalina de sus cuadros, así como su infalible sentido de la composición, explican que se le siga teniendo por uno de los mejores pintores del arte contemporáneo.